¿Qué es la unidad técnica de fiscalización del INE? Todo se informó a tiempo. Estuvieron trabajando en la Secretaría de Finanzas, estuvieron trabajando los candidatos, las candidatas, todo se informó a tiempo. Aquí no existe un no se informó. Las pólizas a las que hacen referencia de varios millones, todas están presentadas. Y les voy a decir específicamente a las que aquí se refiere. Traemos una observación supuesta de que no se comprobó una. Un millón novecientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y nueve. Esos dineros tuvieron salida de las arcas del partido con cuatro pólizas que son la treinta y seis, la cuarenta y uno, la cuarenta y uno.